Gracias por ver el video. La propuesta de los organizadores, yo tengo una, no sé si una ventaja o un inconveniente, yo no soy hombre de fe, entonces no podré hablar con el candor, la ilusión y la esperanza de mi compañera y además no me gustan las carreras de montaña, me parecen extremadamente fatigosas, con lo cual yo solo aspiro a ver el Tour de Francia en los mediodías del mes de julio e intentar dormir una siesta entre montaña y montaña de la manera más apetecible. Pero ya digo, yo no soy un hombre de fe, pero no soy un hombre de fe ni en la mediación ni en la solución judicial. Perdí la fe con 12 o 13 años y desde entonces vivo bastante más feliz sin fe. Y lo que intento pues es fundamentalmente evaluar, evaluar las situaciones que tenemos. Entonces yo tampoco voy a hablar de, porque no tengo ni puñetera idea, no voy a hablar de mediación ni voy a hablar del estado de la mediación, ni si está mejor o si está peor. No es mi problema, no es mi problema. Mi problema es que la administración de justicia tradicional en la situación en la que está ahora no da respuestas razonables ni en tiempos razonables a los conflictos de los ciudadanos. Y eso es un punto de partida que tenemos. Cuando en un conflicto laboral un trabajador acude a los juzgados sociales de Barcelona y le dicen que su juicio se va a celebrar en el año 2019, pues está claro que no se le está dando una respuesta razonable a ese conflicto, que es un conflicto que tiene ahora y que tiene consecuencias económicas, sociales y personales ahora. Y no me parece razonable que cuando alguien tiene que plantear una reclamación por un incorrecto servicio de una entidad financiera, pues se le remita a un juzgado que todavía no está creado y se le condene a esperar durante meses, durante años para algo que sería razonable y legítimo. Por lo tanto, lo que tenemos que plantearnos es si la administración de justicia, los instrumentos tradicionales de la administración de justicia, tienen la capacidad para dar respuesta razonable en tiempo razonable a los conflictos de los ciudadanos. Y hacerlo y ver si las claves jurídicas, es decir, si el ordenamiento jurídico es capaz de dar respuestas a problemas que muchas veces tienen componentes sociales, componentes económicos o incluso componentes emocionales. Yo he sobrevivido, llevo 26 años en la carrera judicial o 27 y entonces he sobrevivido a varias modas de ADR y a todas he sobrevivido gracias a mi falta de fe. Y cuando entré en la administración de justicia vivimos el boom de los arbitrajes y era una época en la que todo se debía llevar o plantear a través de arbitrajes. Y en el sector que yo conozco y fundamentalmente es el del litigio civil o mercantil, ahora nos hemos encontrado en un momento en el que los procedimientos tradicionales de arbitraje están extremadamente devaluados. Y están extremadamente devaluados por el coste del procedimiento arbitral y por la poca fiabilidad o la vulnerabilidad de muchos árbitros. Y estamos viendo como en los grandes conflictos mercantiles, en aquellos que afectan a cientos de millones de euros o a procedimientos extremadamente complejos, los grandes despachos de abogados están volviendo a la jurisdicción ordinaria con sus problemas, pero fundamentalmente porque están buscando la intervención de alguien que sea menos vulnerable y con un coste más controlado. Y, de hecho, cada vez son más las impugnaciones o los cuestionamientos que hay a las cláusulas tradicionales de sometimiento a cortes arbitrales, porque han dejado de ser fiables y han sido extremadamente costosos. Después sobreviví, y creo que Mercedes ha hecho referencia, a los intentos del legislador de introducir fórmulas de mediación o de aproximación entre las partes dentro del procedimiento. Y nosotros, antes de la reforma del año 2000, en las viejas audiencias previas de los procesos de menor cuantía, se planteaba que el juez debía sugerir a las partes la posibilidad de llegar a un acuerdo, luego se introduce en la ley de enjuiciamiento civil la audiencia previa, y en todas las leyes modernas, en las leyes que se han aprobado en este país en los últimos 20 años, nos encontramos con que a lo largo del procedimiento el legislador, de manera consciente o inconsciente, de manera expresa o tácita, introduce la posibilidad de que el letrado de la Administración de Justicia o el magistrado, en alguno de los trámites, intente llegar a una solución del conflicto. Y se hace de manera, yo creo que más intuitiva que reflexiva, pero también es interesante. Y yo puedo hablarles, primero, de lo que conozco. Creo que los conflictos que conozco son los conflictos civiles y mercantiles, y dentro de los civiles y mercantiles los que tienen contenido patrimonial, y dentro de los que tienen contenido patrimonial los de carácter mercantil. Y sí que puedo decir, y creo que en un foro que mira al futuro, sí que puedo decir que los colegios profesionales de abogados y procuradores son los reyes del doble lenguaje. Y ya me parece bien, tampoco tienen gran fe, pero yo estoy acostumbrado a que en este tipo de foros las grandes corporaciones defiendan a capa y espada la introducción de medios alternativos a la resolución de conflictos, y sin embargo, cuando estamos en los procedimientos judiciales, resulta que los abogados y procuradores pues tienen una obsesión casi enfermiza por las costas judiciales, y que cualquier solución extrajudicial de conflictos supone una vulnerabilidad, supone una reducción de sus expectativas económicas, y en muchos casos, y yo creo que Xavier lo puede contar, como en procedimientos judiciales que se han derivado a mediación, sobre todo en conflictos societarios, son los abogados, o en conflictos con contratos de distribución, son los abogados los que cuando el juez sugiere o plantea que hay que ir a una sesión de mediación o que se puede plantear una mediación para resolver el conflicto, porque hay elementos que no son estrictamente jurídicos, y yo estoy pensando en un sector de la conflictividad mercantil que es muy habitual, que es en la impugnación de acuerdos sociales en lo que llamamos sociedades cerradas, es decir, sociedades familiares en las que, como consecuencia de una pérdida de la relación de confianza, pues la vida de la sociedad se ve permanentemente bombardeada por impugnaciones, pues son los propios abogados o procuradores los que nos dicen, oiga, no, mire usted, es que yo en este pleito lo voy a ganar, en este pleito tengo la certeza o la tranquilidad de que va a haber una condena en costas, y si me deriva usted a mediación, pues me va a desactivar o me va a reducir mis expectativas económicas. Y vemos cómo los colegios profesionales intervienen muy activamente en este tipo de foros en defensa de las medidas alternativas a la resolución jurisdiccional de conflictos, y sin embargo, luego en el día a día, incluso los que han sido decanos, vicedecanos o miembros de las juntas, nos dicen, no, la mediación está muy bien, pero no me mandes mi asunto a mediación, porque yo tengo unas expectativas, porque llevamos 14 pleitos, porque este es el decimoquinto acuerdo social que hemos impugnado, digo, pero vamos a ver, si aquí había un matrimonio que se ha separado, que tenían las acciones al 45 y 55%, que uno de los cónyuges está desviando fondos a través de retribuciones, y aquí hay un conflicto, no hay un conflicto jurídico, sí que es verdad que tiene una sociedad que gestiona su patrimonio, y dice, sí, pero claro, es que cómo nos vas a mandar a mediación, si ya sabemos lo que va a ocurrir en mediación, digo, lo sabéis vosotros, yo no sé lo que va a ocurrir en mediación, la esperanza que tengo en la mediación es que os resuelvan un conflicto que judicialmente no os lo vamos a poder resolver, y que estacionalmente, cada año, vamos a tener las impugnaciones. Por lo tanto, en la experiencia mercantil, probablemente no sea la misma en la experiencia del derecho de familia, creo que no será la misma en el derecho laboral, indudablemente no será la misma en la reparación a las víctimas, en el derecho mercantil, cuando hay pelas por en medio, la verdad es que los abogados y procuradores son los menos proactivos para trasladar o intentar trasladar la solución del conflicto fuera del juzgado. Y eso es una realidad, yo creo que en los distintos convenios o aproximaciones que hemos tenido con la Cámara de Comercio de Barcelona, que ha sido extremadamente proactiva en introducir todos estos mecanismos, pues nos hemos encontrado con que eran pelotas de baloncesto que se lanzaban hacia la mediación y que nos volvían con más velocidad y con mayor virulencia, nos regresaban al juzgado, porque el conflicto no solo no se había resuelto, sino que se había intensificado. Por lo tanto, mi punto de partida es que la solución jurisdiccional de los conflictos ahora no se está haciendo ni en tiempo razonable ni de modo razonable, que hay algunas jurisdicciones, como por ejemplo la jurisdicción civil y en algunos casos la jurisdicción ordinaria, que en grandes bolsas de conflictos están condenando a los ciudadanos a esperas prolongadas, ya no de meses, sino de años, y que por lo tanto la opción de la mediación no es la salida razonable, sino que se convierte en la única salida. Cuando le dices a un trabajador que su juicio se celebrará en el 2019, que no hay salarios de tramitación y que además es posible que no le den la razón, pues la mediación no es una alternativa. La mediación es casi como el tomarte la pastilla antes de que te peguen un tiro. Es decir, bueno, pues elijamos de qué manera busquemos la manera menos traumática de resolver. Y desde esa perspectiva a mí me preocupa que se reduzcan los medios necesarios para un normal funcionamiento de la Administración de Justicia y que se fomenten soluciones alternativas. A mí me parece que en aquellos partidos judiciales y en aquellas sedias judiciales o jurisdicciones en las que los juzgados están funcionando razonablemente, los medios alternativos se diluyen, porque al final el ciudadano busca o acude al tribunal y si el tribunal es capaz de darle solución razonable en tiempo razonable, prefiere una solución judicial. Desde el punto de vista de las experiencias de estos años, yo les puedo contar dos experiencias y media y que creo que han sido extremadamente positivas para saber los límites de las vías alternativas. Nosotros en la aprobación de la ley concursal en el año 2004, cuando nos trasladan a los jueces mercantiles los conflictos laborales, los conflictos colectivos, de manera intuitiva solicitamos al Departamento de Trabalho de la Generalitat la posibilidad de que en esos procedimientos colectivos en los que había que extinguir varias decenas o varios cientos de relaciones laborales, que no fuera una intervención exclusiva del juez, que no fuera una intervención exclusiva de los administradores concursales, que generaban poca confianza, y le pedimos ayuda para que hubiera un proceso de mediación. De manera que en los conflictos colectivos, en los expedientes de regulación de empleo, desde el año 2004 hasta el año 2011, a través de un convenio de colaboración con el Departamento de Trabalho de la Generalitat, los inspectores de trabajo, que eran un personal altamente cualificado, porque era el que estaba interviniendo en la resolución de los conflictos colectivos en las crisis no concursales, nos ayudara a encontrar un punto de equilibrio entre los trabajadores y la empresa a la hora de extinción de puestos de trabajo y a la hora de determinación de indemnizaciones. Y la verdad es que el resultado fue muy positivo. Y hasta tal punto fue muy positivo que los juzgados mercantiles de Barcelona fuimos pioneros en afrontar estos expedientes de regulación de empleo sin apenas conflictividad, apenas llegaron recursos a los tribunales superiores. Y eso yo creo que se debió primero a la ignorancia supina de los jueces mercantiles en materia laboral asumida, por lo tanto derivábamos a los procesos de mediación, porque los jueces mercantiles no sabíamos derecho laboral, y sobre todo a la extremada cualificación de los mediadores, que eran inspectores de trabajo que estaban acostumbrados a manejarse en conflictos sociales y no en conflictos no jurídicos. Y el tercero de los elementos que había era el factor tiempo. Nosotros, claro, la justicia mercantil de alguna manera ha sido el buque insignia de las reformas legislativas y organizativas de este país en los últimos 15 años. Y los jueces mercantiles de alguna manera hemos sido, por decirlo en un término procesalmente correcto, las niñas bonitas del ministerio, de la jurisdicción, porque era una jurisdicción nueva, con jueces nuevos, que se empezaban desde cero, con mucho impacto económico. Entonces, las reformas de las leyes mercantiles han servido para hacer algunos experimentos. El legislador, en el año 2011, la mediación en conflictos laborales colectivos, que se había hecho de manera informal durante los seis primeros años de aplicación de la ley, se incorpora a la ley 38 barra 2011 y se introduce en la ley. Y de manera normalizada, en todos los conflictos laborales colectivos, en procedimientos de insolvencia, los jueces derivan a mediación. Lo hablaba, por ejemplo, Mercedes cuando hablaba del caso Hispaner, el conflicto de Hispaner, cuando un viernes por la noche los aviones dejan de volar y al día siguiente se presenta el concurso, se resuelve el conflicto laboral, entre otras razones porque se introduce un proceso de mediación. Y la mediación en los procesos concursales ha funcionado, en los conflictos laborales ha funcionado muy bien y ha funcionado también que en todos estos foros, subforos, apeos y prorrateos de mediaciones, nunca se habla de ese tipo de mediación, que es el mejor ejemplo de que bien ha funcionado, que desde el año 2004 se está aplicando y en ninguno de estos actos folclóricos a los que acudimos para hablar de mediación o de soluciones alternativas, se habla de algo que ha funcionado bien y que ha resuelto cientos de miles de conflictos. En el año 2013 se produce otro intento de introducción de la mediación y se introduce a través de una ley que es una ley nefasta llamada la ley de emprendedores y era una ley que modifica la ley concursal y que introduce dos instituciones novedosas y dos instituciones que el legislador en el año 2013 considera que deben ir vinculadas y que siguen estando vinculadas. Esa institución fundamentalmente es lo que se ha denominado segunda oportunidad, es decir, la posibilidad de que personas que tienen un alto nivel de deudas, que no pueden hacer frente al pago de sus obligaciones ordinarias, a través de un procedimiento judicial, una vez liquidado su patrimonio, puedan ver perdonadas, puedan ver condonadas una parte importante de sus deudas. Mecanismo de segunda oportunidad, exoneración de pasivos insatisfechos, todo eso se introduce en la ley concursal. Y lo que hace el legislador en la ley 14 de 2013, en la ley de emprendedores, es una ley de septiembre, es exigir o establecer que aquellos deudores, aquellos particulares que acudan a un proceso previo de mediación, podrán acceder al beneficio de segunda oportunidad con un incentivo no solo procesal, sino de carácter económico. Es decir, si yo intento primero un proceso de mediación que por la razón que sea fracasa y luego tengo que ir a un proceso judicial de insolvencia, el juez me concederá la segunda oportunidad sin que yo tenga que haber pagado un umbral de pasivo muy elevado. De manera que si yo voy a un proceso de mediación, pues tengo que pagar los gastos del concurso, los alimentos y los créditos privilegiados, y si no voy a un proceso de mediación, tengo además que pagar un 25% del pasivo ordinario. Con lo cual, desde octubre del año 2013, cuando entra en vigor la ley de emprendedores y los mecanismos de segunda oportunidad, se incrementan las mediaciones concursales, fundamentalmente porque se introduce ese incentivo económico de que me darán la segunda oportunidad con un coste económico menor. Tendré que pagar menos pasivo. Y la gente eso lo entiende muy rápido. La ley 14 de 2013 se tiene que modificar porque fue manifiestamente ineficaz. Se tiene que modificar en el año 2015, primero en el Real Decreto 1 barra 2015 y luego en la ley 25 barra 2015 y se mantiene el modelo de mediación. El problema que tiene la mediación concursal es que no cumple con el objetivo principal y es que la mediación que se introduce como una exigencia casi obligatoria por los incentivos que tiene dentro del procedimiento no consigue que se alcancen acuerdos porque es un requisito previo para que te perdonen la deuda. Entonces, el funcionamiento es muy sencillo. ¿Para qué tengo yo deudor que llegara a un acuerdo con mis acreedores si luego en el proceso judicial resulta que el juez me va a perdonar las deudas y me sale más a cuenta que me perdonen las deudas que no llegara a un acuerdo con unas quitas de un 30 o de un 50% y unas esperas de cinco años? Sin embargo, la mediación concursal que nominalmente sigue funcionando no ha dado los resultados deseables para los mediadores es decir, no se han alcanzado acuerdos de mediación primero porque el incentivo procesal y material que se le introduce al deudor es tan potente que lo que quiere es que sea un requisito previo y que no sea un fin en sí mismo la mediación y eso es un error porque las mediaciones se convierten en una mera formalidad. El segundo problema que hay es que el sistema de nombramiento de mediadores no es un sistema en el que el juez o el notario o el registrador tenga margen para poder elegir a la persona más adecuada. Claro, no es lo mismo buscar un mediador en una situación de insolvencia de dos pensionistas que tienen avales y que tienen deuda de consumo y que han reducido sus ingresos que un mediador que tenga que resolver en la situación de insolvencia de un pequeño empresario que haya visto cómo se ha cerrado su empresa y cómo le han derivado responsabilidades. Entonces, el sistema que diseña tanto la ley 14-13 como la ley 25-2015 es un sistema secuencial, es decir, es un sistema de designación por orden. El segundo de los problemas que hay es que los mediadores concursales no son realmente mediadores, sino que fundamentalmente son administradores concursales y son administradores concursales que además están habilitados como mediadores. Y yo no sé en otros ámbitos del derecho, pero sí que les puedo decir que la mediación concursal, la formación a mediadores concursales se convirtió en un negocio durante dos o tres años. Los colegios profesionales convirtieron en un negocio bastante rentable el de formar a los administradores concursales como mediadores, porque como además tenían que hacer un número muy elevado de horas, pues muchos mediadores, muchos administradores concursales se convirtieron en mediadores con una expectativa además económica muy frustrante y es que en la mayoría de los casos los administradores concursales que pasaban a ser mediadores, como mediadores concursales a lo mejor solo tramitaban un procedimiento al año, cada dos años. Con lo cual, las expectativas que se había creado con la mediación concursal se frustraron cuando los profesionales que se habían formado vieron como no se cumplían pues con sus razonables expectativas. El otro problema que hubo fue un problema de coste y es que la mediación concursal no estaba retribuida de manera razonable y los procesos de mediación concursal que tienen una duración máxima de dos meses y que luego además el mediador concursal se convierte en el proceso de insolvencia en administrador concursal, sus honorarios por tutelar patrimonialmente a una familia o a un deudor durante un periodo de entre 8 y 16 meses se veía retribuido con apenas 200 o 300 euros. Entonces resultaba que la inversión en horas que tenía que hacer un profesional que era un economista o un auditor o un abogado la inversión en horas de trabajo para ordenar los activos ordenar los pasivos disolver el régimen matrimonial reclamar las deudas pendientes resolver las operaciones irregulares que había hecho el deudor pues era en horas pues se le iba a 300 o 400 horas era una especie de curador patrimonial y sin embargo pues la retribución era muy pequeña con lo cual el proceso de mediación concursal sigue existiendo sigue siendo obligatorio sigue habiendo mecanismos para la mediación concursal pero el número de acuerdos de mediación concursal que se alcanzan y que evitan los procesos de insolvencia son ridículos o casi ridículos ¿por qué? pues porque el legislador se ha pasado de incentivo y ha dicho oiga cumpla usted este requisito porque usted conseguirá la segunda oportunidad ahora estamos viendo como los juzgados mercantiles y las audiencias provinciales están empezando a ser rigurosas y están empezando a evaluar qué deudor ha intentado de manera razonable qué deudor ha hecho un esfuerzo razonable para llegar a un proceso de mediación y qué deudores han utilizado el proceso de mediación como un trámite previo para obtener la segunda oportunidad y ya tenemos algunas resoluciones judiciales de audiencias importantes donde dicen no mire usted es que usted realmente el proceso de mediación ha sido una pantomima y usted por lo tanto no le podemos aplicar esos incentivos económicos que tiene la segunda oportunidad esas son las dos experiencias que hemos tenido en procesos de mediación realmente designados en enero de este año hemos tenido una media experiencia yo no sé si frustrada o frustrante que es el Real Decreto 1 barra 2017 el Real Decreto 1 barra 2017 tenía como por objeto habilitar un procedimiento extrajudicial para que aquellas personas que se veían afectadas por cláusula suelo pudieran en un procedimiento extrajudicial de una duración máxima de dos meses llegar a un acuerdo con las entidades financieras con el fin de evitar los procedimientos judiciales ese Real Decreto se discutió y aprobó en un tiempo récord porque ese Real Decreto es consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2016 la sentencia Gutiérrez Naranjo que obliga a las entidades financieras a devolver todo lo que han percibido indebidamente como consecuencia de la aplicación de las cláusulas suelo se articula un sistema extrajudicial no de mediación porque es un sistema extrajudicial entre el consumidor y la entidad financiera para la devolución de las cantidades y lo cierto es que evaluado ese Real Decreto que en teoría debería haber garantizado la devolución del dinero para personas que ya tenían derecho a la devolución es decir que no necesitaban una sentencia judicial donde se reconociera que era una cláusula nula y abusiva sino solamente el mecanismo automático de devolución del dinero y resulta que en abril del año 2017 cuando se va a evaluar el Real Decreto se detecta que en un porcentaje casi ridículo de particulares han acudido a estos procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos y que la devolución de las cláusulas suelo se judicializa y obliga al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia a poner en marcha los nuevos juzgados de cláusula suelo que se aprobaron hace unas semanas y que han entrado en vigor y que los datos son espeluznantes han entrado decenas de demandas en las grandes poblaciones pues se cuentan por miles los jueces todavía no han tomado posesión o están tomando posesión en sus juzgados y las expectativas de devolución de las cantidades legítimamente reclamadas pues no estamos hablando de procesos judiciales en los que haya que ver si tiene el ciudadano o no tiene derecho a la devolución de esas cantidades sino que estamos hablando de mecanismos automáticos de dinero que se tendría que haber devuelto desde mayo del año 2013 y que en julio del año 2017 todavía hay cientos de miles de demandas que están sin tramitar y que nos evidencian primero el fracaso de mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos mal diseñados y nos evidencian también la incapacidad manifiesta de la jurisdicción ordinaria para resolver ese tipo de conflictos y de cara al futuro en los últimos minutos yo les quería hacer referencia a la directiva la 13-2011 la directiva sobre la mediación perdón sobre resolución de conflictos en contratos de compraventa que afectan a consumidores de compraventa y de servicios la directiva del no sé si es la 13-2011 o la 11-2013 11-2013 11-2013 la 11-2013 se tendría que haber transpuesto al derecho interno en el año 2015 el legislador español presenta el proyecto de ley de transposición de la directiva está publicada en el Boletín Oficial del Estado de 6 de abril del año 2017 están ahora presentadas las enmiendas hay enmiendas a la totalidad del proyecto en el caso yo creo por lo menos de Esquerra y del PDCAT hay una enmienda a la totalidad porque consideran que este proyecto de ley invada competencias de las comunidades autónomas porque están regulando la solución de conflictos en materia de consumo cuando la materia de consumo ha sido transferida a las comunidades autónomas entonces hay un recurso a la totalidad está ya cerrado el periodo de enmiendas están las enmiendas salgadas en la página web y el 12 de julio me parece que hay un debate de comisión para intentar impulsar este proyecto de ley que es una transposición de la directiva la directiva no se centra solo en mediación yo creo que es interesante porque la ley española hay que decir que no es tan ambiciosa como la directiva comunitaria la directiva comunitaria introduce cuáles son los requisitos que debe tener la resolución de conflictos en el ámbito de consumo unos requisitos programáticos que yo creo que son muy interesantes y el legislador español lo que sí que hace es que al transponer la directiva no termina de transponer con claridad alguno de los principios o alguno de los objetivos de la directiva la directiva que pretende la directiva lo que pretende es que haya un marco legal de toda la Unión Europea para la resolución de los conflictos en vías no judiciales que afecten a consumidores en contratos de compraventa y en servicios es decir que no regula qué procedimientos concretos deben funcionar como alternativas eso es una materia que corresponderá a los estados no da preferencia a ninguno de ellos lo que pasa es que dice oiga mire usted estos conflictos se deben resolver cumpliendo los siguientes objetivos y nos dice cosas interesantes la primera que nos dice es que al consumidor no se le puede obligar a priori a renunciar a la vía jurisdiccional y por lo menos en materia de consumo me parece que es interesante cuestión distinta es que una vez que surja el conflicto el consumidor pueda renunciar a la vía jurisdiccional y pueda aceptar una resolución extrajudicial pero no son válidos todos los contratos en los que con carácter previo en el clausulado del contrato se obligue al consumidor a renunciar a la vía jurisdiccional es más en la directiva comunitaria y en la ley española en el proyecto de ley española se establecen mecanismos por los cuales el consumidor podrá abandonar el procedimiento extrajudicial de conflictos cuando prevea que el resultado no va a ser razonable o que no va a ser adecuado por lo tanto estamos hablando de mecanismos de paso de lo jurisdiccional a lo no jurisdiccional mucho más flexibles de los que tenemos ahora se trata de que el consumidor sin merma de sus derechos pueda acudir a procedimientos más eficaces lo segundo que nos plantea la directiva es la exigencia de que para el consumidor el procedimiento sea completamente gratuito y que si tiene algún tipo de coste sea un coste de carácter simbólico o casi simbólico el legislador español que yo creo que lo ha hecho la ministra de sanidad que debe tener niños pequeños ha establecido si lo digo porque yo también tengo niños pequeños entonces he entendido el parámetro rápidamente y es que ha dicho bueno el coste será de 30 euros que debe ser la paga que le dé a un niño de 8 de 10 años pues para que compre golosinas o que puede ir al cine y entonces ha establecido como coste máximo el de 30 euros yo no sé si es adecuado o no es adecuado pero me ha parecido muy maternal yo me he sentido identificado yo tengo un niño de 10 años y yo le doy menos le doy 20 o sea que espero que no se lea el proyecto de ley y que no me pida el incremento lo que me parece más preocupante es que el legislador español a diferencia de lo que hace el legislador comunitario el legislador español establece también un umbral de idoneidad o de utilidad de los procedimientos alternativos y es que el legislador dice que en aquellos procedimientos en los que la reclamación sea de menos de 30 euros tampoco se podrá se podrá someter al consumidor a una vía alternativa y es un problema muy grande el futuro de los conflictos de consumo cuando consigamos metabolizar todo el follón este de los productos financieros que tardaremos cinco o seis años porque no es fácil dejaremos de hablar de cientos de euros y el futuro de los conflictos de consumo lo tienen ustedes en sus móviles en el agua de sus casas en la electricidad en la luz en los recibos y entonces resultará que un consumidor no podrá ir a vías alternativas a la resolución de conflicto cuando en una factura de teléfono de agua o de luz le cobren dos, tres, diez euros más de lo que toca o no lo entienda entonces eso es un problema porque de esa manera se evita la solución de conflictos individuales respecto de los grandes suministradores claro si hay ocho millones de personas que tienen suscrito su contrato de telefonía móvil con una compañía que a cada uno de ellos le virla pues veinte céntimos estamos hablando de varios cientos de millones de euros y que van a quedar fuera de la resolución de conflictos y ahí yo creo que hay una de las debilidades de la ley de la transposición de la ley que hace el parlamento respecto de la propuesta de directiva es importante la preocupación que tiene la directiva comunitaria por la necesidad de versatilidad a la hora de elegir mediadores la directiva comunitaria y la ley española lo que establecen es que requisitos han de tener las personas físicas o jurídicas que vayan a intervenir en la resolución de conflictos y establece que esos requisitos determinarán que la autoridad judicial decida en cada momento cuál es el profesional más adecuado y eso pues ahora es muy complicado porque ahora mismo en los jueces que están derivando los jueces civiles y mercantiles que yo conozco que están derivando temas a mediación uno de los problemas que tienen es que no tienen la libertad o la posibilidad de elegir los mediadores más cualificados es más cuando por razón de los convenios que el Consejo General del Poder Judicial ha suscrito con algunas entidades que hacían mediación y cuando los jueces hemos preferido derivar a mediación a determinadas instituciones que considerábamos que eran fiables nos hemos encontrado de que otras instituciones que se dedicaban a la mediación cuestionaban la imparcialidad o la objetividad del juez porque preferíamos un mediador que otro siempre veían leyendas negras de que si nos invitaban a comer o que si nos invitaban a los cursos de formación entonces al final el juez que su único valor es el valor de la independencia en cuanto cuestionar nuestra independencia lo que hacemos es cerramos el grifo entonces es importante que los órganos judiciales tengan libertad absoluta para poder elegir aquellos que consideren más cualificados y es importantísima la información que los mediadores tienen que dar al tráfico económico con carácter previo la directiva comunitaria y la ley española nos hablan ya no solo de la posibilidad de comunicaciones online sino que nos hablan la exigencia de que las entidades de mediación a través de una página web de manera transparente digan quiénes somos cómo nos financiamos cómo vamos a pagar a nuestros mediadores cuál es el estatuto de nuestros mediadores en qué conflictos estamos especializados es decir que puede haber un mercado de la mediación abierto que ahora es bastante hermético ahora parece que los mediadores sean unos gurús que sean casi como los pertenecientes a una secta religiosa que el mediador es bueno en sí mismo es intrínsecamente bueno yo conozco mediadores que eran unos ineptos integrales en su vida profesional anterior y que yo no creo que a través de la predicción del Espíritu Santo de la mediación se hayan convertido o en mejores mediadores o en mejores personas porque había algunos que incluso eran malas personas y les digo que en la lista de mediadores concursales hay malas profesionales malas personas extremadamente corruptos y que son mediadores y que nosotros no tenemos mecanismos para expulsarlos de esas listas y que parece que estén deificados por la mediación y la mediación no deifica a nadie igual que la jurisdicción ningún juez es bueno o malo por el hecho de ser juez ni es bueno o malo por quitarse o ponérsela toda será bueno o malo por sus valores por sus capacidades lo digo porque hay un problema extremadamente grave y la directiva comunitaria y la ley lo hace yo creo que bastante bien establece un sistema que garantiza la independencia absoluta de los mediadores bien porque los organismos de mediador sean independientes de las partes o bien porque si dependen de alguna de las partes se haga a través de sistemas colegiados y con un sistema de protección del mediador que en aquellos supuestos en los que dependa del predisponente del empresario ni su retribución ni su vigencia en el cargo esté vinculada directamente a la corporación que lo ha elegido lo digo porque uno de los problemas que tenemos en la mediación de consumo es que los consumidores no se fían de la independencia y objetividad de los mediadores porque en muchas ocasiones esos mediadores están retribuidos por terceros que el mediador no conoce es también importante el tema de la duración la ley dice que los procesos de mediación tienen que tener una duración máxima de 90 días máxima de 90 días y que las organizaciones que vayan a hacer mediación en sus páginas web tienen que establecer cuál va a ser la duración del procedimiento dentro de ese máximo de 90 días y que solo en casos excepcionales esos platos podrán ser prorrogados eso también es importante porque nosotros ahora hemos derivado a procesos de mediación que no han sido rápidos y que han tenido una interferencia en los procesos judiciales posteriores de hecho algún juzgado de primera instancia de Barcelona tiene una intoxicación mediadora extremadamente grave porque derivó asuntos a mediación que cuando volvieron los asuntos perdieron turno y no fueron luego celebrados o enjuiciados en la fecha inicialmente prevista que no era buena sino que perdieron esto es como cuando pierdes el turno en la carne que si te vas a coger otra cosa te adelantan otros y entonces procedimientos que se derivaron a mediación cuando volvieron de mediación sin resolver el conflicto la audiencia previa o la celebración de juicio no se hizo conforme a la previsión inicial antes de la mediación sino a la previsión de la situación del juzgado en aquel momento lo que supuso que en algunos juzgados los grandes mediadores y mediatrices de la jurisdicción civil condenaran a esos asuntos a demoras adicionales de hasta dos años con el problema que plantea y mi exposición pues bueno no se si recuperare la fe pues San Pablo cayó del caballo y al caer del caballo vio la luz y luego se convirtió en un predicador yo ya soy mayor y no monto caballo o sea que es difícil que caiga del caballo como San Pedro pero si que creo que pues San Pablo San Pedro al pobre lo crucificaron patas abajo es que tengo un Pablo y un Pedro en casa y los cruzo pero lo que si que creo y con eso termino mi exposición es que la jurisdicción hoy por hoy está agotada la jurisdicción no tiene capacidad para dar respuesta a conflictos intersubjetivos y sobre todo la jurisdicción ha perdido sensibilidad y es que los conflictos que tienen más trascendencia para el particular que son los conflictos de menor entidad los conflictos familiares las pequeñas problemas de convivencia los problemas de devolución la jurisdicción ni tiene capacidad para resolverlo ni tiene capacidad para empatizar con el que tiene el conflicto y por lo tanto los ADR si se tienen que imponer se tendrán que imponer por pura lógica es decir que tienen que ser alternativas naturales y por lo tanto como tal alternativa natural deberíamos dejar que se introdujeran de manera natural y que se regularan de manera mucho más transparente yo con eso pues termino mi intervención pido disculpas si alguno de los hombres o mujeres de fe se ha sentido ofendido por mis palabras pero bueno quien me invitaba ya sabía que no venía a echar flores a las instituciones muchas gracias aplausos gracias gracias aplausos gracias gracias